Dale que estoy Dale que estoy Honey Dale ponte honey Mama songy, no va a tu combi Yo era mi punky, sé que eres loki Dale que estoy honey De vuelta que en el sexo eres experta, no eres un zombie En la cama tú te luces y te gusta ser dios, honey Dale mi punky, que tengo la combi Pruébate mi punky, cómete mi tronky Macrony dale brody, matate al punky Si tú no me metes, honey I'm sorry Tú quieres pagueo, tú quieres jangueo Tú quieres perreo, dale ponte honey Tú quieres preseo, vamos al fogeo Yo te martilleo Ya te fuese honey, tu temperatura sube Te va a disfrutar esto y te va a llevar a la nube Copa el nevecito se le deja que se duje Hoy que estoy cayendo poco a poco en el chule Seguimos fumando pa' que la nota no pude Quédate encima pa' que sepa el empuje Te quiero sentirte pa' ver cómo sacude Hasta que te saquen la última nota que sude Charro, wit tu funky, camp-tarcleo mi Darre que tego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!